de la seguridad informática. Bien amigos, estamos con el amigo Juan Carlos Luján. Juan Carlos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bien, el día de ayer estuvo con nosotros un empresario también del tema de la seguridad informática. Juan Carlos, conversamos sobre la importancia, la necesidad de contar con los servicios, digamos, que a una pequeña empresa, que a la familia, que a todos, a un estudiante, les pueda brindar la seguridad en la informática. Eso es realmente digno de destacar, ¿no te parece? Bueno, es un tema que mucha gente no toma en cuenta, ¿no? Sobre todo, tanto pequeñas empresas como usuarios finales, ¿no? Respecto a la seguridad que hay que tomar con la computadora cuando tiene acceso a internet y dentro de la misma empresa, ¿no? Cuando uno concebe información confidencial que a veces un mal empleado puede tomar, reproducir en otro lado, o incluso cuando acceden a tus cuentas en correo y las hackean, y muchas veces por falta de previsión, ¿no? Y no usar adecuadamente el software que existe para eso, ¿no? De acuerdo. Bueno, tenemos que empezar a acostumbrarnos, pues, a este tipo de servicios. Claro, esto es como la casa, Cada día se desarrolla más el tema de la informática. Es como la casa, o sea, en la casa nos preocupamos en colocar rejas, este, barras, este tipo cantor, alarmas, cámaras de seguridad, protegemos muy en la casa. En el caso de la información que se pone en la computadora, tiene exactamente que recibir el mismo tipo de tratamiento, ¿no? Cuidarla, encriptarla, para que no pase, pues, lo que ha ocurrido a muchos con robo de información de la computadora, ¿no? Entonces, un poco la idea de ese tipo de empresas es asesorar para tomar conciencia respecto a la seguridad de la información. Y más aún ahora que, digamos, no está lejano el día en que ya todo el mundo tenga seguramente un celular incorporado a una computadora, ¿no es cierto? O de repente en el automóvil incorporada a una computadora. Mira, tú, por ejemplo, lo que pasa cuando te roban en el smartphone, el teléfono inteligente, tú tienes todos tus contactos ahí, tienes información, te lo roban y si el ladrón sabe, puede jalar esa data y averiguar quiénes son tus contactos, puede obtener mucha información según. El tema está, nosotros encriptamos la data en esta información, ponemos información sencilla en ese teléfono, creo que la data no la pierdo porque hay una copia de respaldo en la computadora, pero si el ladrón es muy hábil, podría utilizar esa información para obtener más datos sobre ti y hacer un trabajo de reglaje o de marca, como le dicen, ¿no? Y extorsionar, por ejemplo. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, Juan Carlos. Dicho sea de paso, antes de entrar de lleno al tema de las nuevas redes sociales que se están creando, ¿tú no crees que exhibir demasiada información personal en las redes sociales en un país como el nuestro puede predisponernos a ser víctimas, justamente lo que acabas de decir, secuestros, asaltos, es decir, reglaje. Se repiten los mismos delitos que en el mundo real, ¿no? Extorsión, chantaje, robo de información, robo, bueno, es lo mismo en el mundo real. Lo que pasa es que, claro, mucha gente no toma en cuenta qué tipo de información es la que comparte en estas redes sociales y pues se usa para poner de todo, desde sus fotos en la playa hasta la última juerga de la semana. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa información o, por ejemplo, publicar, estoy yendo de vacaciones al Caribe por una semana y la información la comparto con, no solamente con mis amigos, sino con todos. Entonces, ahí estoy soltando información a potenciales marcas de que en casa no se está quedando nadie. Ese tipo de cosas hay que saber compartirlas, ¿no? Por ejemplo, muchos se acostumbran a colocar, estoy en el restaurante tal y ya por ser su amigo o seguidor, sé que esa persona vive sola. O sea, puedo deducir que por ese lapso no va a haber nadie en casa. Te vas a soltar información que con un buen trabajo de rastreo y seguimiento, pues uno puede más o menos obtener un perfil de esa persona y ver en qué momento acechar, ¿no? O de repente coloca, como pasó en Colombia, un chico que anunciaba que venía de viaje a Colombia, su amigo lo puso en su mundo en Facebook y fueron a buscarle al aeropuerto con un bienvenido. Dice, ah, me venía a recoger. Subieron y eran secuestradores al paso en Colombia, ¿no? Se habían enterado porque información abierta por el amigo de que venía este fulano de poe 10 años al país y obviamente venía con dinero, ¿no? Entonces, cosas como esas se pueden registrar acá. De hecho, acuérdense que hace 5 o 6 años leíamos que clonaban las tarjetas de crédito, que venían de Checoslovaquia, de Rusia. Pasaron por Colombia, Venezuela y ya están en Perú. Así es. Y te clonan la tarjeta mientras ponen un aparato que es el skimmer, que es un aparato similar al que usamos para pasar la tarjeta, se lo ponen en una malla acá en el pantalón, hermoso, y se agachan que se cae y ¡zum! Pasan la tarjeta y se lleva la data, ¿no? Ya hemos visto casos en los griferos, algunos malos griferos que también tienen, digamos, el aparato negocio y lo pasan. Después uno, y ahora los bancos sí han insistido en el tema, no perder de vista hacia dónde va su tarjeta, ¿no? Entonces, esos delitos que hace años parecían lejanos para el Perú, pues ya están acá. Por ende, lo que estamos hablando de datos va a pasar en algún momento. Bueno, ya saben, amigos, importantes los consejos que nos están dando Juan Carlos Luján. Y otra cosa, ¿no? Digamos, hacer una exhibición de signos exteriores de riqueza, tampoco es, digamos, muy dable que digamos, ¿no? He comprado un auto BMW. Y sales con tu carro sentado. O sea, con tu carro sentado, ese tipo de cosas, pues, puede ser, pues, este, carnecita para... Colocar tu teléfono fijo, me ayuda a mí a rastrearte en páginas blancas o páginas amarillas, a rastrear esa información, me va a dar tu dirección domiciliaria. A rastrear tu número de, por ejemplo, de código de cliente de luz del sur o del norte, en la placa que está afuera de tu casa, me va a permitir verificar quién vive adentro, quién se vive en la casa. Entonces, cruzando información, yo puedo llegar y además puedo llegar vía el SUNAT. Entonces, puedo sacar información y llegar a donde vives, ¿no? De acuerdo. Me hace enseño, Juan Carlos, por favor, vamos a unos cortes y regresamos. Bien, amigos, hay una nueva red social que ha aparecido con la finalidad de ser la competencia de Facebook y de eso nos va a hablar ahora Juan Carlos, Juan Carlos Luján. ¿Cómo se llama esta red social? Se llama Google Plus o Google Más en español, que hace dos semanas ya se lanzó una versión de prueba y que Google comenzó a ofrecer a sus usuarios, los que tienen correo Gmail, que en estas dos semanas han acumulado seguidores, porque lo que hace es, te da un espacio muy minimalista, el estilo Google blanco, donde puedes colocar, digamos, tus estados de ánimo, pero también tus fotografías, enlaces, videos, etcétera. Pero con un pequeño detalle, que aquí uno puede, de las invitaciones o gente que se va agregando, uno puede crear grupos o círculos, como le llaman ellos, que va a ser, uno crea los círculos, porque tengo un círculo de contactos profesionales, un círculo de periodistas, círculo de amigos, círculos familiares, un círculo de fuente de información. Entonces, a cada persona que agrego la pongo en un círculo y este esquema es, o sea, tiene una interfaz gráfica muy visual que permite a cualquier persona de forma muy sencilla y, digamos, este, fácil de entender, agregar los amigos por grupo, ¿no? De tal manera que uno puede mandar un mensaje y solo asentir un grupo o todos al mismo tiempo, ¿no? Y dentro de esos grupos, al mismo tiempo, si, por ejemplo, tengo un grupo hora ocho, con los colegios hora ocho, podemos quedar en lo que le llaman un hangout o quedada, y lo que hace es que, por ejemplo, las diez o doce personas que estén en ese grupo, que estén en un círculo, entramos a una videoconferencia, con alta velocidad y podemos interactuar en videoconferencia. Y no es necesario que todos tengan cámara, puedes tener audio y parlantes y entrar a todos en videoconferencia, ¿no? Digamos que eso es lo más saltante de Google Plus. Además que las personas que te agregan, como el caso de Facebook, si uno no la conoce, dice, ¿y este de dónde salió, ¿no? Y si esa persona no le describe bien qué es lo que hace o de dónde es, pues uno no la pone directamente de todo sus contactos. Uno puede crear un grupo, el grupo de desconocidos, por ejemplo, que es lo que yo hago, porque la verdad es que no sé quiénes son. A diferencia de Facebook, donde yo acepto a cualquiera, porque para mí en Facebook cada uno puede ser un potencial cliente para un taller o consultoría, en Google Plus uno es más selectivo, ¿no? Con mayor privacidad. O sea, en Facebook puede entrar gente que crea identidad falsa o clones, en Google Plus no puedes, porque la cuenta está amarrada a tu cuenta en Gmail, a tu perfil en Blogger, a tu cuenta en Google Maps. Si tienes todos esos servicios de Google, rápidamente lees identificarle, ¿no? Entonces, lo que han dicho en Google es que no van a permitir anónimos, ¿no? Eso te da una mayor seguridad, de hecho que es muy útil para, por ejemplo, los profesores de colegios. Yo imagino un profesor que, por ejemplo, tenga sus alumnos en Google Plus y que todos los tengan en un grupo y de repente hace un hangout con los 20 o 30 chicos y hace videoconferencias con sus alumnos. O sea, me imagino. Para ese tipo sí lo veo bastante interesante. Además que después compartí fotos. La foto, digamos, el compartir fotos, los alumnos fotográficos, tiene una interfaz muy agradable, pero muy potente para el fotógrafo porque las fotos se agrupan, pues si fuera un rompecabezas y uno pone a mouse y va creciendo. No hay necesidad de pasar siguiente, siguiente como en Facebook, sino todo está mostrado en la pantalla, ¿no? Con una, digamos, con una animación muy atractiva. Y lo mismo que la interacción con videos, ¿no? Y marcar lugares en Google. Entonces, tiene mucho, mucho potencial la herramienta, sobre todo para los educadores, para los profesionales de la información, ¿no? Porque puedes agrupar tus contactos. Incluso puedes agrupar, puedes poner a uno en varios, digamos, grupos. Claro, yo tengo, por ejemplo, a unos, tengo como amigos, pero al mismo tiempo son contactos profesionales. Y al mismo tiempo son periodistas. Entonces, lo tengo en tres grupos diferentes. Digamos que es como un Facebook, pero más ordenado, más selectivo. Más inteligente. Sí, porque si yo quiero, por ejemplo, mandar una nota de prensa, una información importante para los colegas, entro a ese grupo y le mando la información a ellos nada más. Juan Carlos, dime, ¿y las personas ya pueden incorporarse a Google+, 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 ¿cómo? Google+, sí, pero es por invitación, por el momento, como comenzó Gemini hace muchos años, en 2004. Yo tengo invitaciones, por ejemplo, si algún televidente está interesado en tener Google+, para que pruebe y experimente lo que estoy contando, puede escribirme a jlujan.com, me escriben jlujan.gmail, me indican que son televidentes de hora 8, y yo con gusto les hago la invitación para que se enteren a esta red, y los tendré pues que en el grupo de televidentes de hora 8, ¿no? Genial, jlujan.gmail.com, para los interesados en empezar a incorporarse a Google+, o Google+. Así es, y realmente es una herramienta muy potente, creo que de hecho que en algún momento va a igualarse con Facebook, es más para el público adulto, porque en Facebook más adolescente. ¿Cuántos millones tiene Facebook, tienes ideas? 700 millones. 700 millones. Más de 6 millones en Perú. Es bastante. O sea, es bastante. Es bastante, sí. Casi el 1% de la población. Está ahí 0.9 van todavía. Pero es bastante. Es bastante, sí. Para la población mundial, Perú, bueno, y 10 millones en tan pocos días, no es poca cosa, ¿no? No, no es poca cosa. Y de hecho que en la medida que se abra más, directamente, y no sea por invitación, eso va a aumentar. Google está viendo de forma pausada, pausada porque en la primera semana de apertura de servicio, mucha gente invitaba y accedía y sus servidores colapsaron. Entonces, ahora lo que está haciendo es de forma gradual, para que no tenga ese problema. Porque imagínate la cantidad de gente que accede y eso cae, ¿no? Entonces, vale la pena probarlo, experimentar en los colegios, sobre todo profesores de colegios, universidades, que pueden hacer pues sus quedadas y videoconferencias a través de Google+. No, sobre todo eso, realmente es muy interesante. Incluso el tema político, me imagino, la gente es muy interesante en el tema político. Curiosamente, ¿dónde están buscando políticos en Google+, porque si bien ciertos otros políticos están en Twitter, en Facebook, bueno, no todos, algunos, los más conocidos, en Google+, no avisa a ninguno. Me tomó la modesta de buscar a los más conocidos, ninguno. Es que todavía no han tanteado el terreno. No han sido invitados. No han sido invitados, pero sin ninguna duda eso, la política es un tema que va a dar mucho que hablar, igual que el fútbol, ¿no? De hecho que sí. Igual que la religión. Y si me preguntas por las empresas, los que tienen Google Apps, que es un servicio que da Google para las empresas, para tener servicio de correo, acceso a páginas web, etc., no han creado todavía la aplicación para las empresas, para las pymes, Google Apps. Pero lo que sí me han dicho y me han informado probablemente los de Google es que lo van a lanzar también para ellos, ¿no? O sea, va a haber una versión para empresas y para pymes. Por ende, tu empresa podría tomar la identidad con una marca. Entonces, yo puedo ser la empresa sin papel, por ejemplo, y entonces puedo tener mi grupo de clientes, mi grupo de contactos, mi grupo de competidores, puedo tener más agrupados. ¿Los grupos los creas tú? Uno los crea, claro. Uno los crea. Y una de las cosas interesantes de Google+, es que todo lo que yo publico en Google+, automáticamente me hace visible en Google. Ya. Entonces, cuando me busquen en Google, van a encontrar todo lo que tengo. Ya. Ahora, ¿hay algún tipo de censura? Digamos, no se pueden crear grupos, pues, digamos, que toquen temas, no sé, de violencia. De hecho, que podrían aparecer, ¿no? ¿Y cómo se manejan esas? Podrían aparecer, pero por el perfil los puedes identificar. Saltaría su perfil. O sea, no hay una decantación, digamos. No, no hay forma de crear grupos secretos, por ejemplo. En Facebook tú puedes crear un grupo secreto. Ya. Lo hacen los adolescentes para, digamos, cerrar a un profesor, por ejemplo. Ya. En Google+, no puedes hacer eso. Porque está amarrado a tu correo electrónico. Ya, pero Google+, digamos, la administración general de Google+, por decirte, no se reserva el derecho de censurar determinados grupos por considerarlos inmorales, que atentan contra la... Sí, sí. A eso me refiero. Sí, sí. Podría, podría... Suponte que hay un grupo de gente que haga apología al terrorismo. Tú puedes marcar cuando ves algo que es, digamos, censurable, ¿no? Hay opciones de marcar tanto en Facebook como en Blogger, como... Claro. En el correo, en el correo puedes denunciarlo como spammer. Si te mandan correos innecesarios, no debidos, puedes hacer eso también. En el caso de Google+, sí hay opciones. No permiten anonimato. Eso es muy importante, ¿no? Puedes crear una identidad falsa, pero tus contactos te van a aceptar, no te van a aceptar. O sea, siempre se va a tener que validar, ¿no? Por ejemplo, en Google+, todos los que yo he validado son gente que conozco. O lo conocí físicamente, o bioconferencia, o por correo electrónico. Hay gente que, digamos, en algún momento ha tratado con uno. Es parte de lo que le llamamos el networking, ¿no? De acuerdo. Por eso. De acuerdo, Juan Carlos. Súper interesante lo que nos cuentas. Seguramente que va a crecer esto en progresión biométrica con la espuma y la cerveza, por lo que nos estás contando. Sí. Y ojalá que llegue al interior del país, ¿no? A medida que más para nos sepan de que esto existe. De acuerdo. Bien, Juan Carlos, muchísimas gracias. Ya estaremos conversando de más novedades vinculadas a la informática contigo. Recordando lo que conversamos ayer también, ¿no? El tema de la seguridad informática. Es vital que los usuarios, los ciudadanos, los estudiantes, los gerentes, todos, lo empecemos a tomar en cuenta con seriedad. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy amables amigos, tengan ustedes muy buenas noches y nos estamos viendo el día de mañana. Doy pase a mis compañeros en la Blanca Ciudad de Arequipa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!